...yockeys aprendices, que funciona en el hipódromo de San Isidro, cumplió su décimo aniversario. Allí estuvimos junto al intendente de San Isidro, Gustavo Pozzi. Es vital para esta industria el hecho de tener jockeys. Empiezan siendo aprendices, empiezan muy jovencitos, es una tarea especializada, es la profesión de la más riesgosa deportiva del mundo. Lo hacen con... vienen cargados de sueños de distintos lugares del país. Y lo que tiene de bueno es que al pasar por una escuela tienen formación, no solo formación ligada al jockeys, sino que tienen formación educativa. Es decir, que también se los prepara para el resto de la vida. Porque es como el futbolista, podría ocurrir que puedan andar o que no puedan andar. Sobre todo hay una cuestión que puede ocurrir que no den el piso. Si después cuando el ser humano crece hasta los 24 años, si puede ocurrir que lleguen a esa edad y no dar el piso, después no pueden seguir corriendo. Entonces, ¿por qué? Porque se vuelven no competitivos. Hace un año que ingresamos a la escuela de aprendices. Y yo de chiquito que ando con los caballos y ya cumplí 15 años, tuve la oportunidad de entrar y entré. Y es un sueño cumplido, un sueño hecho realidad. Gracias. No, nada usted. Una cosa que se hizo con mucho trabajo, se le puso mucha garra y, sí, feliz, porque a los chicos les va bien, porque se han logrado, la verdad superó mis propias expectativas. Pero cuando uno hace algo con el corazón, los resultados son estos. El objetivo primordial es formar una buena persona. El jockey viene por añadidura. Es fácil. Es como, seguramente cuando tengas tus hijos y no los tenés ya, vas a criar a tus hijos. Pensando en una buena persona. Y si a la vez es un buen profesional, bárbaro. Nosotros, yo tengo un estuque que se llama Mis Galguitos, que se lo puse por mis hijos. Yo tengo tres hijos. Y hoy mi casa está llena de estos pibes. Siguen estando Mis Galguitos. La escuela es algo muy, muy importante. Cumple con los sueños de que ellos puedan formarse y ser jockeys, pero también los ayuda por las dudas, no pudiesen, como el caso del futbolista, seguir siendo jockeys.